Música Muy buenas a todos aquí Neferos, que tal viciaguetes Bueno estamos aquí en Alien Isolation en el capítulo número 16 en Playstation 4 Y lo dejamos por aquí ¿Os acordáis que bueno nos estaba siguiendo el Alien? Pero ahora tenemos nuestro, jaja, lanzallamas Y entonces ya no se mete tanto con nosotros la verdad Es una cosa, cosa basta Y ahora tenemos que coger un ascensor que no sé en donde narices está Y me está rayando la verdad, me está rayando bastante Coge el ascensor hasta Gemini Explore and Solution Vale, a ver, estamos aquí, tenemos que ir por aquí seguramente El Alien está por aquí Mira, ahí está Si me gusta, que te vayas Que te vayas rapidito Vale Se supone que es por aquí, vale Pero no sabemos exactamente Dónde es Creo Creo, no me hagáis mucho caso Que es por aquí arriba ¿Qué pasa? No me estoy intentando mucho Creo que es allá arriba A ver, vamos a ver el mapa Tiene que ser por allá arriba, chicos No hay otra ¿Dónde está el alien? A ver, me voy a meter bien esto Está ahí el perro Hola ¡Vete! Va, es el momento de correr Vale Es aquí, chicos Vale, vale, vale Reestablece la corriente Pues es aquí Es este El ascensor Vale, no Creo que es por aquí Vamos Que mal escucho No sé por qué, tío Estoy medio sordo O algo pasa aquí A ver No sé No toca nada el volumen Y escucho un poquito raro La verdad Pero bueno No pasa nada Combina dispositivos Para acabar con los andres Amigos Pues si son amigos ¿Por qué tengo que ir a por ellos? A ver Mucho ruido fuera A ver A ver ¿Es aquí o no es aquí? Vale Necesitamos poner en marcha Esa instalación Tienes que subir En un ascensor de carga Pero no funciona Desde que Sigson Retiró los fondos A Gemini Reestablece El acceso a la distribución Vale Vale Vamos a hacer antes Una de estas Vale Y tenemos Vale A ver ¿Dónde tengo que ir exactamente? Me dice Reestablece el acceso A la distribución En Gemini En Gemini Exoplanet Una vez dentro Busca el montacargas Y sube al proyecto No sé qué Está por aquí El puto alien Mejora Joder Con el soldados De plasma Está por aquí Voy a guardar Ya que estamos Vale Ahí Perfecto Guardado ¿Estos son buenos? Voy a pasar de allá Por si acaso A ver Aquí hay algo Vale Esto es para anularlo Me mandan a mí Todos los marrones Me mandan a mí Increíble A ver Más adelante Me dice No haga ruido ¿Y esto qué es? Esto es un puto ruido A ver Aquí no puedo entrar Tiene que ser aquí Eso Cállate macho Que siempre me desconcentras Restablece la corriente No sé Me da mal rollo Esto que haya tanta agua En el suelo Vale Vale A ver Carga eléctrica Piezas Piezas Perfecto Uy Aquí hay una cámara De estas Y aquí Soldador de plasma Oh sí Vale Ya puedo entrar A los sitios Guay Oh Soldador de plasma Ahí estamos Que bien Vamos Odio cuando se atasca Ah vale Vale Antes de darle Vamos a A buscar Piezas Detonador Oh Fusil de lanzallamas Que bien Vale Vamos a ver Que nos cuenta Sebastolink No existe Financiación De Sixxon Sixxon Lamenta informarles De que se suspende La financiación De Gemini Exoplanet Solution Sixxon No se hace Responsable Del periodo restante Establecido En los contratos De personal De la compañía Por favor Consulten a sus superiores Sobre el cierre De las instalaciones Y sus repercusiones Inmediatas Nos gustaría aprovechar Esta oportunidad Para agradecerles Personalmente El tiempo Que han trabajado Con nosotros Si si Pero nos echáis A Vale Por favor Seleccione el servicio Requerido Limpieza En materia peligrosa Prueba de mantenimiento Reparación del equipo Prueba de mantenimiento Requerida en el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio Va hacia allá No se si es que ahora Tengo Señal de la cámara Ahí está Perfecto Vale Tengo que hacer Todo esto Creo 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 que Tengo que Timar al androide Este Para Usar al terminal Enlace De la instalación Restablecido Corriente Restablecida A los disyuntores Locales ¿Dónde están Los interruptores Automáticos? Vale Veo uno En los laboratorios De análisis El otro está En la sala De descontaminación Jeringa Pieza Eso esté a tope Vale ¿Dónde tengo que ir? Vale Pues tengo que volver Por donde he venido ¿No? No sé Parece Eso parece Está el alien Por aquí Rondando Es por allí Ahí está El androide Que le hemos timado Y nada Nos quedará Poquito La verdad Bueno aquí Cositas Que antes No podíamos Porque no estaba La corriente Activa Ahora sí Que así Nos deja Pasar Ah esto es como Una especie De pasarela Vale Esto no No lleva a ningún lado Esto es para escondernos De alguien O de algo Vale Eh Sigamos Ojo Esto parece Vale A ver si pasa Para acá Vale Mola tío Porque rollo Metal Gear Esto Muy espionaje Vamos a quitar La Perfecto Vale Y ahora Tenemos que buscar Vamos a ver Cosas aquí Está por ahí El El tontaco Este El puto alien Los estáis Escuchando ¿No? Aquí son Duchas Vale Zapatilla Que suena Eh Se supone Que es aquí Hola Ah es esto Aquí hay algo Vale Para abajo Vale Y a eso Donde está Al otro lado Y por ahí Por donde voy yo Mmm Tengo que volver Otra vez Al sitio Del almacén De productos No Ahí no había Nada A ver Voy a ver Por aquí Donde se Se va Bloqueado No me deja Bueno pues Nada Esto está Cerrado No se No se chicos No se Si tengo que Volver Yo creo que si Almacén De productos Bueno Bueno voy a Volver Otra vez Y voy a Grabar Y miro A ver Si es por ahí O no Que hay un sitio Para guardar Vamos a Vamos a Morir Aquí Os dais Cuenta ¿No? Vamos a Guardar Antes no estaba La cámara Esta De De seguimiento De Movimiento Puede ser Que sea Por aquí Vamos a Quitarla Juegos de Poder Vale Mando un Trofeo Perfecto Y Es Esto Vale Restablece La corriente Poca Potencia Pero Me estás Contando Si Yo estoy OP Vale A ver Por aquí No lleva A ningún Lado Recepción Tal Tiene que ser Por otro lado Chicos Tiene que ser Porque por aquí Es donde he venido Así que vamos A volver Ojo Por ahí Perro Esto Ni se ha enterado Vale Bueno Vamos a volver Entonces Pesado Pesado Eres Ah Me ha cazado Bueno Da igual Lo prefería He gastado He gastado Bastante Eh Lanzallamas A lo tonto Si no hubiese hecho Ruido No me hubiera Detectado Vale Bueno Guardo ahí Ese Lo haré Luego Perfecto Vale Ahí no podíamos No No podemos Entonces Lo que tenemos que ir Es otra vez A la zona Donde estaba Al androide Y Rezar De que sea por ahí Rezar Básicamente Lo que nos queda En este juego Otra cosa no Pero rezar Nos queda Pero mogollón Porque aquí a la izquierda Vale Es que Aquí a la derecha No hay nada Es donde he venido Veis que no hay nada Tiene que ser Pues Por aquí Otra vez Me voy a meter Por el conducto Este de ventilación Este tan raro Que hay por aquí Si quiere El juego Que me meta Métete eh Tía Nada Por aquí No puedo meterme La verdad Que con Que con El lanzallamas Tío Vamos Es que Se está De lujo Nada Ya no quiere Que me meta Tío Si antes me he podido Meter Que me estás Conta Bueno Pues nada Si no quieres Que me meta No me meto Es que ve ahí Como una especie De apertura A la derecha Y a lo mejor Es por ahí ¿Sabes? Pero bueno Vamos a probar A Donde estaba Aunque está El tontaco Este Ah bueno Pero aquí a la derecha Hay una puerta Que antes no He ido Esa está La puerta Vale The point Vale Tiene que ser Por aquí Sí Tiene que ser Esta sala Míralo Aquí está Chicos A ver si vemos Algo O alguien Vale Jeringuilla Nada Perfecto Ahí hay un punto He guardado Vamos a guardar Ponía no sé qué Guardando ¿Hay alguien cerca? O algo así Ponía Bueno Da igual Vale Estamos aquí Y hay que subir Aquí Se supone Se supone Que es por aquí Sí Vale Por ahí No puedo ir Vale La luz Se ha puesto Perfecto Trabajo Hecho Ahí tenemos Una cámara Ojo 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 Rápido vienes ¿Eh? Ven aquí El fuego No le mola Para nada Pero para nada Vale Vale Tengo que ir Por allí Creo que es por aquí ¿Eh? Chicos Pesado eres Te pires Se asusta Te pires Tío Es que al final Voy a gastar todo Por tu puta culpa Vale 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 Es aquí Vale Activa El disyuntor Del laboratorio Del laboratorio De análisis Será aquí Estoy haciendo Un ruido Del copón Vale Y ahora A la izquierda Vamos Abrimos ahí Abrimos con puerta Vale Eso es Volver otra vez ¿No? Por lo que parece Volver otra vez Pero Vamos a buscar aquí A ver si Baja Baja Anda Guardamos Que pesado Está allá arriba Vale Joder Como se nota Tío Que está El tío cabreado ¿Eh? A nosotros Vale Vamos aquí A Sebastolink Está ahí Está ahí Vale Vamos a otra vez Creo que había otra Historia Aquí Prueba de mantenimiento Requerida en el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio Va hacia allá Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Activa El conducto De distribución Cómo activo El conducto De distribución Cabrón ¿Será bueno El androide? De ver Bueno Que no sé ¿Qué tengo que hacer? Vale A ver A ver Aquí hay una palanca Aquí hay una palanca Y aquí hay otra cosa Vale Venga Vamos Perfecto Tengo que ir Espera ¿Dónde está? El punto Vale Tengo que ir Otra vez Volver Todo el trecho Este Vamos a volver Venga va Volvamos Suben el montacargas Hasta el proyecto A ver Vale Está ahí el alien Le he troleado Adiós alien Perfecto Vale Ahora nos metemos por aquí Atajamos Vale Vale Por ahí Venga Y este De frente Me lo encuentro Menos mal Que tengo El tema Es increíble Lo falso Que puede llegar A ser Este juego Quería que me muriera Ahí Básicamente Tengo Tengo 370 Solo Ya de Está aquí Está ahí Está ahí Cabrón Vete por ahí Perro Por aquí No puedo ir Está ahí Goteando Que si tú Pasas por ahí Te foca Te foca Puta luz Pero Si te he quemado El culo Ah vale Perfecto Esta mierda La puta luz Esta Vamos a quitarla Echando hostias Esto es una mierda Lo de la luz Joder Te coge Y te avía Vale A ver Perfecto Voy a guardar Antes de seguir La guardamos aquí Hostia Me quieres ir Pona Es que eres pesado Pines Vale Ya hay luz Joder Pero Estoy gastando A lo tonto Bueno Yo creo que Lo podríamos Dejar por aquí Venga va Chicos Lo vamos a dejar aquí Porque Llevamos 27 minutos Más o menos Si Y nada Espero que os haya gustado Likes favoritos Suscribiros Si es vuestro primer vídeo Y os ha gustado Y nada Dar apoyo a esta serie Para que siga subiendo más series Nada Likes Y hasta luego Bicetes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video